Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y Food Champions de esta semana Estamos en la cuenta de Edu, creo que hizo oro 3, no alcanzó a hacer oro 2, se quedó un par de partidillos por ahí, no alcanzó a terminarlo tampoco Esta semana mucha gente estuvimos, porque me incluyo, muy apresurados con el tiempo Igual, el Team of the Week pintaba para ser hiper top, no lo fue honestamente Ahí es un poco F, por ahí Llorente es lo mejor, más catable, pero tampoco es la gran cosa, así que vamos a ver qué tal, ¿no? Vanega no está mal, es de los de media más alta, quiero que sepan que es de los más top que hay En Didi puede ser otro, vamos a ver, cuates, para los rojitos que hay, Vanega no está tan mal, sé que no es usable, pero es media alta Así que vamos a abrir los packs, a ver si le toca suerte en los packs, a ver si le toca un futuro estar ya Bueno gente, últimos 2 packs de 50 mil, no tiene mucha suerte este chabón, no tenía mucha suerte, pero vamos a darle Por ahí los futuros estar siguen estando en sobres, un if, no hay cosas tan tops, pero que le camine Es que ni siquiera le camine, en cuantas semanas ya vamos abriéndole y no le han caminado Ha tenido bastante mala suerte, proms, por ahí La verdad es que ha tenido bastante mala suerte esta cuenta, está un poco nerfeadita el asiento Último pack de 50 mil y de aquí vamos a mi cuenta principal A ver si a mí me toca un poco más de suerte, igual no creo No puedo creer que no camine nada en esta cuenta gente, es gafe total, gafe total honestamente en esta cuenta Bueno vamos a, uh, bueno sacaría, bueno por lo menos son medias igual Bueno sus 20 mil monedas saco por aquí más o menos, no Bueno gente, una vez visto estos lamentables packs, vamos a mi cuenta principal Bueno gente, ya estamos aquí en mi cuenta principal, vamos a ver si nos toca algo Ahí tenemos un millonaco de monedas, porque nos ha ido muy bien en sobres en Twitter Los que me siguen en Twitter, vayan a Twitter Me han salido cosas brutales entre semana jugando food draft, los suelo ganar en su mayoría Pero independientemente de eso, la suerte en sobres es brutal, ¿no? Los picks, desde que me salió ese mes y ahí me gasté toda la suerte Porque vean, son lamentables los player picks De hecho los sobres que he abierto hoy también han sido algo lamentables Así que no creo que salga nada Vean, bastante lamentables mis picks, creo que los de Edu estuvieron mucho mejor de hecho Este veretut, es lamentable, es lamentable, hay que decirlo Bueno gente, vamos a los packs ¡Oh! ¡Me haré adentro! Lo salté porque pensé que no era nada, pero era un if No me apareció ni panel ¡Uf! 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 ¡Vale! 13.000 monedas más, por lo menos ya es más de descarte Este se vende, es que los sobres, creo que los ifs están caros por los SBCs, ¿no? Creo Creo que están caros por los SBCs ¡Uf! ¡Se vende! Esto me alegra, me alegra Bueno gente, ya últimos packs Pero son packs potentes, o sea, son dos packs de 100.000 y un pack ultimate Vamos a empezar con el de 100.000 El ultimate es el que me salió un vape la vez pasada para los que viven recompensas O antepasada, ya no recuerdo bien De momento no me ha caminado nada Lo más que me ha salido fue el mered if por ahí Pero bueno, parejo, no está mal El medio 85 y ahorita los medias altas están caros También había un Valverde por ahí No está mal Segundo pack de 100.000, gente Por favor, dejen su like Comenten y suscríbete para si no más videos, gente Por favor, sigan mis redes sociales Twitch y Twitter que están en la descripción Lamentable, lamentable esto Mi Twitter y mi Twitch están en la descripción Dejen like en los videos que apoyan muchísimo con los likes, gente Por favor, y compartan estos videos ¡Uf! Muniaino medio 83, ¿es en serio? ¿Es en serio? Ya me nerfiaron la cuenta otra vez Por lo menos bastantes medias 83, ¿eh? Este Romero de la Champions se va a vender bien Los de la Champions porque están los SBCs Pero bueno Pack Ultimate, gente Pack Ultimate Por favor, gente, apoyen este video Dejen su like Comenten, comenten, gente Díganme ustedes qué les salió en los rojitos Quiero saber qué les salió Vamos a ver el pack Ultimate A ver qué nos toca Venga, venga, venga Caminante, ok Que por favor, que sea ¡Future Star! ¡Future Star! ¡Future Star! ¡Mexicano Diego Lainez! ¡Diego Lainez! Ya lo tengo, Diego Lainez Es el único que tengo, de hecho Diego Lainez, primer propietario Creo que está mejor que el otro, ¿no? Un futuro Star in a pack, ¿eh? Futuro Star in a pack Está bien, no es el mejor Pero... Pero... Moneditas son Moneditas son Vamos a ver atrás ¡Y encima! ¡Futuro Star in a pack! 50k aquí Fácil, easy Easy Militado Gruma Diego Lainez No está mal el pack en general, ¿eh? No me parece nada mal el pack Voy a cambiarlo por el que tengo Aparte que tengo... Watchin ya no tenía contrato ni siquiera Tiene ya el estilo de química y eso Pero los primer propietarios siempre... Son 50.000 moneditas, no está mal Siempre... Dan más ilusión, ¿no? Voy a hacerme... Dos mejoritas de... De más 81 Para terminar Para que vean, gente Hermanos Ya estamos aquí con los dos Player Peaks Solo quiero probar suerte Porque me tocó Lainez Y me queda como el sabor de... No sé Siento que va a salir algo más Tengo que seguir abriendo Siento que tengo que seguir abriendo Ni es caminante El día de... Esto es mejor esta nerfia Y encima los Player Peaks Se me parecían mucho mejor Pero mucho mejor los Player Peaks Estos me parecen que están muy nerfiadas Pero en exceso nerfiadas, ¿eh? Me parecen muy nerfiadas Sí, vean No me caminó ninguna de las dos Espero que este por lo menos sea panel Pero lo dudo, ¿eh? Vean 4.81, gente No, muy nerfiadas están honestamente Pero bueno Una vez dicho este, gente Me despido Y hasta la próxima